¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo vamos a jugar a Gometi Dash, que es la nueva actualización 2.1. Se ve que hay gente que no nos gusta jugando Gometi Dash. Bueno, dejé una de las Azul Cubas que también nos subí, que la voy a subir después de este vídeo. Y bueno, vamos a esperar, espera, 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 vamos a subir el volumen. No se puede subir el volumen, y bueno, vamos a ver si podemos abrir el volumen. Bueno, es capaz que eso se ve el volumen, abrir el curso de configuraciones de la compu, y bueno, vamos a ver si ahora puedo, con la que sí. No hay nada, bueno, ta, vamos a esperar. Y pensé jugar a Gometi Dash. Entonces, primero y segundo, esto lo practiqué en Montpellierica, y vamos a jugarlo. No se porque no se me escucha el volumen, eso sí, espero que se me escuche después. Voy a intentar si me puede escuchar. Si se me escucha, bueno. A mí desde acá no se me escucha, no sé por qué, pero voy a intentar agreglar eso. Vieron a esta parte y pierdo siempre. Voy a intentar no perder en esa parte. Ojalá no puedo perder en esa parte. Y bueno, si escuchan voces de fondo es porque mi hermana y mi hermana y mi romano están ahí, pero bueno, no se hace falta. Y bueno, me van a tener que irse a estudiar y yo no sé, entonces aprovechar a dar videos para dejar pronto para mañana. Vamos a ir. y vamos a ir a TESOP voy a comprarlo este próximo ajedote bueno vamos vamos 31 pesos 31 pesos vamos para acá otro más para acá fin de verdad vamos a estar fin de verdad bueno de todo no se da hasta los no ponerle no tanto porque hasta ponerlo hasta los 40 porque esta muy muy pero muy difícil vieron vieron esto es difícil me está haciendo enrocar esto en los comentarios de azulcube de parte 3 un amigo me dijeron Lucas sube más videos Lucas sube más videos yo le dije hoy va a ser el día que tengo que subir videos y aquí estoy subiendo videos a otro video de azulcube que te lo dejaré en la descripción y vas a decirme en Instagram y en Facebook sigo a las 30 y vamos a jugar no solo los videos vamos a jugar a Geometrical Dominator no se ni leer este juego este nivel también está bueno ya puede que no lo jugué no lo jugué en modo de práctica que me gustó más que en la que voy a intentar llegar a los 50 que creo creo que antes cuando tenía la geometría que te tuve que revisar creo que pude llegar a los 50 si si llegué a los 50 y más creo bueno vamos a intentar hoy nos vamos a ir a Santiago que en la escuela que está en mi escuela también que que sabe mucho de Geometrías dejaré llegar al nivel nivel o sea tengo un nivel que para pasar que no todavía no me pasé es el 10 que ya no estoy los 5 nomás VALT no se que va a ir a los 5 que tengo que perder este viene mío porque de esto no sé nada 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 de nada de este cosa no sé nada 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 y ojalá pasarlo no 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 a los 30 si hoy la meta de hoy es llegar a este nivel a los 30 o a los 40 o a los 50 tres números tengo 30 40 50 o 50 no 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 vamos a nivel 12 nivel 12 o sea o sea este va a ser el último nivel que voy a jugar porque estoy cambiando cada nivel tiene el club no sé por qué me piden que suba mis videos si ustedes saben que yo voy a subir videos hay gente bueno hay que pasar el modo práctico pero a veces se me lenta cuando estoy grabando y yo no quiero y bueno 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 y ahí empieza la parte que es como una canción buenaza vieron en esa parte la que siempre 2x3 vieron en esa parte la que siempre 2x3 vieron en esa parte la que siempre 2x3 está difícil está difícil coño quiero pasarla porque quiero que bien quiero bien salto saltamos, saltamos y limpiamos coño vamos a intentar pero esa nave de la chiquitita que no va a pasar mi nombre, hermano, hola mío esta nave no me gusta tanto porque tiene que tocarla ahora sí que es al revés no sabía que se puede hacer al revés nada beso, 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 beso la gala no me subí Lina, vení vení soy un niño mas tarado porque quería saber la moneda y hace mas tiempo del video Lina, que hace Lina que te pasa voy a seguirme en mi Instagram en que hice una foto con mi gatita recuerda que esto es cuando muevo pero que haces acá Lina no puede venir para ahi acá no para acá no chiquita que te pasa Lina que te pasa Lina vamos a joder Lina que joder que te pasa que te pasa y que te pasa y que te pasa i no ¡Dufícil! ¡Difícil! Baja, baja, sube, sube, baja, sube, sube, baja Lina, ¿qué quieres hacer? Me queda activada Ay, no tengo que saltar Harto pollo te digo 191 muertes 194 muertes Yo creo que se lo pasaron en dos paneles Porque ellos no se están quedando No lo puedo pasar Que Selena Hasta el final Listo Lo pasé Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video Y si quieren más parte de jugando a Geometry Dash Hagamos a ver con su grandísimo like Y para saber que ustedes quieren este tipo de video La meta de like de este video será 20 likes Ahora que no tengo tantos instantes Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video Y los vemos Hasta nunca Chao